Música ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Me entró un gol! ¡Ya! ¡Buena pelota! ¡Bájela! ¡Bájela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Vamos, vamos, vamos. ¡No le mire! ¡No le mire! ¡No le mire! ¡Levante! ¡Vamos, Pinga! Está ahí, perfecto. ¡Vamos, Rao! ¿Gevin? ¿Gevin? ¡Pasó, pasó! ¡Chócalo! ¡Ahí está! ¡Anda, José! ¡Anda! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 Vamos. ¡Vamos Guido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Guido! ¡Vamos Guido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete!